En las oficinas principales de la docencia en Choluteca continúan trabajando en la semana de oxigenación como también se ha dado a conocer por parte del licenciado Aldo Méndez como titular de esta dirección departamental que la ingeniero Duriams Aide Ponce Osorio asume desde este mes de octubre bajo acuerdo permanente la gerencia de negocios de la dirección departamental ya que el licenciado Herminio Solano deja su cargo al solicitar una cesantía. Acá estamos como nos ha encomendado nuestro ministro de educación siempre trabajar al servicio de los docentes sabemos que tenemos varias unidades trabajando lo que es nómina talento humano ventanilla secretaría y dirección pues en lo que respecta a su pregunta si el día de ayer se hizo presente ya la nueva persona que va a ocupar la gerencia de negocios de la dirección departamental ella es la ingeniero en gerencia de negocios Duriam Aide Ponce Osorio que es la que va a estar a cargo de esa unidad. Esperamos que esta unidad se desempeñe de la mejor forma así como lo hacía nuestro compañero y amigo Herminio Solano que con éxito pues pidió cesantía y ya pues abandona la institución para quizás tomar un otro nuevo cargo o pues descansar como él así lo desee. Bueno nosotros tenemos ya la notificación de que ella es la persona que va a ocupar este cargo sabemos que en Tegucigalpa no están trabajando por lo tanto quedamos a la espera de la resolución que nos envíen a nivel central. Aún así nosotros ya le dimos una resolución a nivel de la institución para que ella inicie con todos los procesos que llevaba a cabo el señor Herminio Solano. La ingeniero en administración de empresas resaltó que en este nuevo reto laboral hará su mejor desempeño en la unidad de gerencia de negocios. Así es, lo asumo de la mejor manera verdad, esperando lograr todas las expectativas propuestas. Es importante dar a conocer que cuáles van a ser sus funciones. Todo lo que es verdad, asuntos financieros, administrativos, con los centros educativos del área rural, del área urbana y también locales y de la dirección departamental. De esta manera pues que le podemos decir a los docentes. Pues que aquí los espero verdad, para que trabajemos en equipo y si trabajamos en orden y nos apegamos verdad a trabajar en orden, les aseguro que vamos a tener un ambiente armónico y vamos a poder lograr todas las expectativas propuestas. Bueno, es importante dar a conocer que a partir de cuándo ya asume este rol. Del primero de octubre, a partir de este mes. ¿Esto significa que hay mucho trabajo? ¿Hay algún tipo de trabajo específico que se va a hacer en estos días? Así es, viene lo que es el pago de planilla de los maestros. Eso es verdad lo que se nos aproxima. ¿Ya se han estado laburando ya esas planillas? Así es, en eso estamos trabajando con mi compañero don Herminio, que la verdad no quiero que se vaya. Por su parte, el licenciado Herminio Solano, después de más de 17 años de estar al servicio del sistema educativo, deja su cargo y manifestó que es bueno dejar amigos, como también enumeró algunos trámites que le tocará hacer al dejar su puesto. Buenos días, más que meses, son 17 años, 5 meses de estar aquí al servicio del sistema educativo del departamento de Choluteca. Una experiencia bonita, grande, de muy buenos recuerdos. Dejo muchos amigos, dejo muchas amistades. Personas que no conocía, pues ahora sí, las conocí y son mis amigos. Y como también les digo y les vengo y les repito, lo más importante para un funcionario público en estos cargos es hacer amigos. Habiendo amigos, hay muchas cosas que se pueden resolver. Y si alguna, el cargo de administrador de cualquier institución no es un cargo muy bien visto por la gente que busca el servicio. Bueno, por ahorita no le puedo decir que si lo que me espera ahorita es que voy a hacer un proceso de trámites, voy a tramitar mis prestaciones laborales, voy a tramitar mi jubilación y eso pues conlleva una serie de documentos que hay que irlos a buscar para poder meter las solicitudes tanto en la Secretaría como en INJUPEN. En el caso mío, pues, tengo que buscar documentación en la Secretaría de Educación, tengo que buscar documentación en la Contraloría General de la República, tengo que buscar documentación en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente porque en todas esas instituciones yo pasé y ahí tengo algún tiempo trabajado y tengo que acreditarlos en el INJUPEN para poder tramitar la jubilación correspondiente. Desde el lunes 2 de octubre, la Dirección Departamental de Educación cuenta con una nueva gerente de negocios y esta responsabilidad queda en manos del ingeniero Duriams Aide Ponce Osorio, quien manejará las finanzas de esta unidad departamental de Choluteca. Informo para METO TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Puskas Álvarez.